soy eliana ortega soy eliana edith porque así es mi canal soy eliana edith soy ecuatoriana nacida en la maná cotopaxi y vivo de eliminar piojos o sea pero como lo pondrías en tu currículum hago tratamientos tratamiento hago tratamientos de pediculosis humana esa es la forma correcta de decirlo pero la forma criolla que lo diríamos es mato piojos eliana me llamó ayer diciendo que tiene una sesión de eliminación de piojos en los campos ya estás lista ya y todas tus cosas vamos a un largo viaje mucha conversación si ahorita llegué temprano como dije que no sabía que mi hija estará temprano chicos estamos en esta escuela que se llama spruce street es una de las escuelas con las cuales yo trabajo tengo un contrato con la escuela a la cual vengo a revisar a los niños como prevención de piojos dos hasta de dos a tres veces al año pues no hemos respondido no hemos respondido lo que debemos responder cómo comenzó esta historia y tu relación con los piojos con los piojos y manhattan mi relación amorosa con los piojos pues la punta fue que yo estaba desesperada por hacer dinero porque tú sabes que nueva york es una ciudad súper cara y yo y yo y yo vine con una hija que pues tenía que dependía de depende de mí tú eres mamá yo soy mamá sí mi hija llegó acá de ocho años ya entró a la escuela ella entró en septiembre llegamos en julio y en septiembre ya ya estaba en clases claro y ya el tren el transporte la renta todo entonces la presión la presión yo mis ahorros que traje de ecuador ya poco a poco se me iba acabando y decía de algo tengo que vivir entonces y como no hablaba inglés era lo que venga y ahí empecé pues a trabajar de todo lo que te acabé de mencionar pero yo siempre era preguntando o sea disculpe habla español si mire estoy buscando trabajo sabe alguna cosa y así 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 hasta que y por ahí me dicen oye este aquí hay un trabajo dice no sé si te interesa y yo le digo claro pues que tengo que hacer de qué se trata me interesa ni siquiera sabía lo que era pero yo así me interesa así quiero y me dijo pues matar piojos matarte dijo yo sí ella me lo porque ella es hispana y me dijo así de una pues tienes que matar piojos de eso se trata en trabajo y yo así matarte piojos bueno o sea yo dice te gustaría digo sí yo le entro yo le entro entonces me llevo me entrevistó con la dueña de la empresa que es una americana es una gringa no habla nada de español yo no hablaba inglés pero me hacía con el traductor porque yo era que quiero conseguir ese trabajo porque cuando me dijo cuánto me iba a pagar yo dije si quiero o sea y si no sé inglés hablaste alemán y portugués lo que sea porque mira cuando yo llegué como te digo yo trabajaba limpiando casas limpiando oficinas de delivery de pizza restaurante todo pero me pagaban a veces menos que el básico claro ya cinco dólares ocho dólares a lo mucho que llegué a ganar fue 12 dólares la hora y cuando me dice este y cuánto digo y cuánto me van a pagar me dice 25 dólares la hora entonces la señora fue muy racista conmigo me dijo bueno necesitaba mis servicios y yo llegué a su casa y vivía muy bien o sea gente de dinero y me dice o sea ya cuando me dio no mi apariencia hispana latina este así como soy me dijo y tú y por qué cobras tanto me dice así nunca me habían dicho eso o sea yo me quedé impactada y yo le digo porque eso cuesta y me dio a entender eso era años atrás hace unos cuatro años más o menos cinco años yo no hablaba tan bien inglés como ahora o sea ahora he perfeccionado mucho mi idioma no el inglés pero en esa época no o sea todavía me equivocaba no formulaba bien las oraciones pero me daba los modos para comunicarme en inglés y ella me dio a entender o sea o sea me dijo en una forma despectiva como que ni siquiera hablas bien inglés y o sea y quieres cobrar tanto o sea ya eran dos ofensas ahí una tras de otra entonces eso me llegó así muy fuerte y no sabía qué hacer decía o sea me está insultando en mi cara qué hago qué hago y yo le dije este bueno eso es lo que cobro y si no quiere mis servicios me voy me dijo no 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 quédate ya estás aquí o sea como que ya ni modo no ya estás aquí pero y me quedé o sea me quedé pero me quedé así nerviosa me quedé tensa no me sentía bien y pues sí sí esa esa experiencia desagradable tuve y te pago si me pago si me pago le cobré lo que tenía que cobrarle o sea como normal como cualquier cliente pero le puse en mi lista negra porque te había contado que tengo una lista negra de clientes y normalmente tomas esta ruta para el bien hasta acá siempre la ruta esta la l y la y siempre para venir a esta escuela siempre hago esto la misma ruta y sales por aquí siempre siempre por aquí porque la escuela está ahí al frente el sonido en la ciudad ahora sí ¿por qué elegiste Nueva York? porque es la ciudad de mis sueños ¿qué pasó? creo que se me ha bajado la llanta qué bueno que me acompañaste si no que hacía yo yo no sé cambiar llantas no no yo tampoco no confíes en mí yo sé empujar yo sé empujar carros pero vamos pero la llanta está bien atrás cuidado cuidado espérate más a la derecha ¿no quieres? están bien si las cuatro entonces no pasó nada creo que no pero bueno qué raro y sigue prendido ¿ves? chicos es de una luz naranja ahí que se ha prendido y que no sabemos qué es se supone que parece que es la presión de las llantas pero a ver vamos a continuar mira todos se prenden naranja ¿ves? ¿ves cuando enciendo el... ¿ves? pero solo esta se queda prendida claro a ver entonces la señora pues sí la señora la mamá del niño bioposo ¿no? entonces yo estaba ahí trabajando y conversando con la señora y le platicaba esta situación de que ella me preguntaba cómo es tu trabajo cómo te paga la empresa yo le decía me paga 25 dólares la hora este... ¿25 dólares la hora? dice ¿sabes cuánto me cobran? ¿cuánto yo estoy pagando por tu hora que estás aquí? le digo no te lo dijo así cara pelada claro así me lo dijo me dice mira dice a mí me cobran 175 la hora y a ti te pagan 25 te están explotando muchacha o sea ¿cómo nace tu trabajo? ¿por qué existe tu trabajo? pues porque los niños tienen piojos no sí pero en todo el mundo tienen piojos sí todo el mundo tienen piojos pero aquí hay una gran diferencia que en las escuelas públicas en Nueva York si un niño tiene piojos al siguiente día no entra a clase y a un papá no le conviene tener a su hijo en la casa porque tendría que pedir permiso en el trabajo quedarse con el niño o pagar niñera o sea se le complica como padre o sea te daño tu horario tu itinerario te daño toda la semana entonces los padres dicen no o sea mi hijo tiene que ir al siguiente día de la escuela porque tengo que sacarle los piojos para solucionar el problema y pues los papás la gente rica aquí en Manhattan pues tú sabes ellos tienen contratan un experto para todo que la niñera que la ama de casa que el chef que les cocina y pues que la que le saca los piojos es puro árbol pero no entras el chico que no le dejó de entrar son lugares mega exclusivos eh acá si nos hemos metido a lo lujo a lo lujo yo voy a llevar la llave solo en caso de que me demore y tú te vayas a caminar y vayas a necesitar sacar algo del carro y no vayas a poder pero te dejo las ventanas ahí antes chicos llegamos a la casa y nada pues Eli va a entrar y va a pedir a ver si se puede grabar adentro es una mega casa como ya se imaginarán nada Eli una suerte gracias a ver me cuentas o esperemos que pueda entrar chicos crucen los dedos que tengan piojos para hacer un poco de dinero suerte nos vemos nos vemos ok nos vemos ahí se va increíble chicos que todos estos edificios de acá que ven todo lo que ven allá y todo lo que ven por allá hay piojosos en todos lados en todo lado esta zona es de acá ¿no? la gente de plata viene por acá si claro acá están los colegios privados y acá es donde te llaman a trabajar esta es tu zona de trabajo en todo Manhattan sí pero las zonas más exclusivas es mi zona o sea donde voy a trabajar ¿cuál es la mejor casa que te has metido? mira al principio yo era entraba a cualquier departamento y era así wow wow ahora ya no me sorprende nada porque he ido a mansiones he ido a penthouse he estado hasta con famosos directores de cine que me dicen por favor no vayas a decir o sea la privacidad ¿no? todo ¿quién? no no puedo decirlo he estado con directores de cine sus hijos han venido piojos han entrado a sus casas mira tienen tanto dinero que hasta tienen chef o sea que les cocina ellos no cocinan o sea tiene un chef que les prepara la comida el botones que le lleva las cartas del correo hacia su escritorio y he estado todas en esas mansiones en todas esas casas miren ya tienen acá un carro dos carros aquí y hay uno adelante también otro carro tres carros les juro que me encantaría entrar a esta casa y verla como está en acción el plan es este ella le va como es cliente nueva le va a conversar va a ver el tipo de persona que es y es más accesible y ahí le va a preguntar si yo puedo entrar a grabar vamos a ver bueno entonces cuando la señora me dijo eso me quedé pensando y dije mmm ella tiene razón o sea puedo hacerlo por mi por mis propios medios así que llegué a mi casa me metí a google empecé a investigar cómo puedo montar mi propio negocio de matar piojos entonces encontré un curso en la florida un curso en el cual iba a aprender más a fondo técnicas y productos porque o sea la técnica ya la sabía o sea ya sabía que tengo que hacer el proceso y todo más pero dónde consigo los productos o sea era pues una locura todo esto dije no y en la florida pues me iban a capacitar más en otro tipo de técnicas y también me iban a dar los recursos de laboratorios y compañías de cómo dónde puedo conseguir los productos al por mayor y el cursito este en la florida me costaba nada más que cuatro mil quinientos dólares eh al parecer resultado negativo chicos porque ha pasado 50 minutos y todavía no sale así que yo creo que le han dicho que no salió una chica a botar la basura y yo estoy acá en el carro esperando buenas noticias pero creo que no van a ver el día de hoy me parece doctora no pensé que te fuiste a pasear no sino que acá de dónde o sea caminé un poquito pero qué hora es tres horas y media eh cuántos niños eran cuántos eran eran dos niños y la mamá también no la mamá no tenía le mandé a bañarse para chequearla porque tenía el cabello sucio le mandé a bañarse la mamá salió creo salió alguien pero me estaba dormido o sea escuché como que sacaban la basura o algo no sé quién era pero llegué con mi diploma de que ya había completado el curso el entrenamiento que estaba apta como para formar mi compañía pero no tenía clientes y no tenía dinero tenías la habilidad el talento te faltaba tenía la ilusión tenías todo tenía las ganas pero te faltaba la plata y los clientes y los clientes claro qué sucedió esa fue la parte más difícil la verdad es que nunca me imaginé que iba a ser tan difícil conseguir clientes y pues yo todavía traía la mentalidad de ecuador pensaba que aquí se hacen negocios como en ecuador y supuestamente yo iba a ofrecer en las escuelas iba a ofrecer hablar con los papás mire yo tiene hijos yo saco piojos y así no o hablar ahí y así no nunca había pensado que una página web y toda la cosa que tenía que hacer así que bueno iba golpeando puertas golpeando puertas en las escuelas ya me conocía las escuelas públicas las privadas y entraba quiero hablar con la enfermera o con la principal de la escuela a veces me daban la oportunidad de hablar otras veces decía está ocupada espere y siempre bueno el inglés no dominaba todavía inglés entonces siempre me decía habla alguien español alguien que me pueda ayudar traduciendo no no si aquí tenemos alguien que habla español y así me buscaba la manera de comunicarme porque te digo no hablaba inglés al principio y pues bueno me ofrecía ofrecía mis servicios digo mire yo soy especialista en pediculosis que en este en inglés se dice lies removal y como me dicen ahora los niños me dicen ahí en la piojera me dicen bueno pero en inglés dicen lies lady o sea lies lady o sea la chica piojos hasta que al mes llegué a una escuela en Brooklyn y justo ha habido unos niños como cuatro niños con piojos en esta escuela y yo llegué en ese momento o sea ay ven ven sí por favor ven mira son piojos no sabemos pero y yo ah claro sí sí venga a ver llegó la experta sí claro yo era así dios mío gracias y les revisé a los niños en la enfermería de la escuela y sí pues tenían piojos no te vayas no te vayas espérate llamaron a los papás les dijeron mire aquí está una experta y acaba de verificar que sus hijos tienen piojos así que venga este instante a retirarle y así que para no hacerte tan larga la historia me terminé yendo eh con los papás de esos niños a su casa directamente o sea vamos conmigo vamos de una vez a la casa que nos ayudes ahí ese fue mi primer cliente en Brooklyn y ese cliente me mandó donde dos familiares te sientes como una niña sin miedo así igualita sí como emprendedora en Nueva York esta niña es emprendedora y sin miedo a nada y puedes decir cuánto cobraste en tu primer cheque con esos dos clientes con ese cliente de ahí mira yo te había dicho que la empresa esta cobraba como 175 la hora y a mí me pagaban 25 yo dije bueno o sea yo tengo que ganar mis clientes pues voy a cobrar yo voy a cobrar 80 dólares la hora que muchachos él me contaba pues que el año pasado claramente no hubo colegio presencial no hubo campamento de verano no hubo nada donde los niños potencialmente se puedan contagiar de piojos así que el negocio bajó digamos no existió el negocio directamente se quedó su trabajo pero pero a raíz de su emprendimiento de los shampoos muchas gracias gracias que pasó con los shampoos pues ese fue el ingreso que me fue mi sustento durante la pandemia claro que es fuerte que lo hiciste un año antes seis meses antes de la pandemia como el shampoo cuando lo hiciste no el shampoo ya lo tengo como tres años cuatro años ya entonces ya estaba constituido ya sí pero me di cuenta de algo antes de la pandemia vendía shampoos pero no era como la gran cosa no o sea como que por aquí una venta por un sitio y en la pandemia la venta de los shampoos se disparó o sea se disparó a ver a ver ah que bonito mira este es el shampoo ya y este es el acondicionador y ahí está tu tu marca y todo larger than lies ah que bacán eh y eso se lo vendes a los clientes si por ejemplo ahorita me compraron siete botellas para cuánto tiempo le duras para dos semanas y eso ya para los dos niños y tú no vuelves a esta casa hasta cuándo eh a esta casa no pero voy a volver a verlos en dos semanas en Manhattan porque ellos viven ahí para ver si tienen si ha vuelto en los piojos claro para es como para darle el alta no como cuando el doctor te dice mire tomes esta medicina haga esto y regrese le veo en dos semanas ellos tienen casa en Manhattan si ellos viven en Manhattan y esa es su casa de verano entonces vienen acá los fines de semana eh los feriados es grande si tiene piscina y todo bien bonito pero no está bien ajá no no se sintieron como incómodos no pero como que van a ganar la confianza tal vez para la en dos semanas pregúntale y Manhattan está más cerca si aunque acá dormir estuvo rico chicos me hicieron fallida el día de hoy pero eh el viaje es súper lindo de Guadalajantos no conocía y me ha gustado o sea eso es lo que mucha gente sabe pues tú eres mamá soltera en Nueva York si tengo una hija adolescente que tengo que cuidarla claro no aparte pues es la carga la carga familiar financiera financiera y tener la empresa ahora y todo eso lo has hecho tú sola exactamente si que es súper chévere la verdad que lo que tienen familia aquí los que tienen familia aquí en Nueva York saben como es lo caro que es tener una familia en Nueva York por el tema de espacio porque con una familia tienes que encontrar un espacio un poquito más grande porque ya no eres tú solo no estás soltero y es eso y aparte pues el seguro de salud es doble y es un solo ingreso y es doble gasto pero y ella pues madre soltera está en Nueva York haciendo cosas importantes sí es como que bastante incomiable no? o sea mucha gente no lo puede hacer es difícil la verdad que sí es un proyecto difícil que ella hizo y el que está haciendo y el que pues ella quiere seguir haciendo y la pregunta vamos a acabar el video chicos estamos acabando el video ya y la pregunta es pues qué se viene en el futuro de Eliana en Nueva York cuál es el próximo paso grande porque ya te constituiste como empresa ya tienes pues clientes ganas dinero cuál es el siguiente paso de la marca pues fíjate Henry que hay mucha gente que me pregunta qué haces sabes que te veo que te va súper bien yo también quisiera hacer algo lo que tú haces enséñame enséñame y pues justamente a pedido de varia gente que me ha pedido ha querido aprender esto porque se han dado cuenta que es un negocio rentable pues he decidido fundar Larger Than Life Academy que prácticamente estoy creando un curso en línea donde van a tener toda la información o sea de paso a paso de cómo emprender su negocio de eliminación de piojos pues me escriban a mi Instagram me escriban en YouTube estoy en redes sociales como ElianaEdit espero que este vídeo esta colaboración con Henry haya sido de de su agrado de su agrado chicos acuérdate aquí cuéntate acá cuál es tu sueño en Nueva York personal o sea yo quiero comprar una casa aquí yo quiero después de haber tanto tanto lujo y tanta ya te inspiró a comprar una casa si me inspiró digo yo quisiera vivir quisiera ser propietaria de un apartamento aquí en Manhattan y que te vengan a sacar piojos ¿cómo? y que te vengan a sacar piojos de ti claro que vengan a sacar piojos de ti que venga la próxima ElianaEdit a sacarte piojos pero si pues yo también quería hacer esta esta historia chicos para que ustedes pues se saquen ese estereotipo del tema de los porque en Sudamérica tenemos el tema de los piojos como algo asqueroso y poco 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 chévere pues no tan emprendedor y ya se dieron cuenta que en la ciudad de las oportunidades pues se puede sacar mucho provecho y dinero pues yo hago tratamientos capilares de eliminación de piojos es un poco más más largo pero es como que más porque me ha yo he visto la reacción o sea yo si mato piojos ¿qué? y se alejan de mí o sea porque piensan que como que en su mente o sea esta trae piojos y me van a brincar o sea por eso digo ¿cómo quieres que lo diga? es la ignorancia pues de todos nosotros es que es la ignorancia que uno no sabe pues a ver ya y no solamente esto hay muchísimos más oficios que ustedes pues creerían que no existen pero aquí se pueden hacer porque es la ciudad pues de las oportunidades que es Nueva York exactamente y sin nosotros los emigrantes porque gente como nosotros somos la gente de trabajo los que estamos dispuestos a hacer este tipo de trabajos que otras personas no lo hacen ¿cuál ha sido? si puedes decirlo pues ¿cuál ha sido tu día más loco que tuviste en un día de trabajo? o sea más loco el dinero para cerrar el video ya en un día más loco 3500 en un día ¿necesitas gente? no ayudantes bueno pero me voy todo el día o sea me voy todo el día ¿te puedo ayudar? 3500 en un día sí me voy a varias casas sí me voy de una casa a otra casa llevo de madrugada a mi casa pero no me importa a mí tampoco me importa a mí tampoco me importaría sí dejaste loco no sí se puede se puede miren lo que quiero inspirarles no estoy siendo ostentosas y más bien les digo esta información es para inspirarles que todo está en su mente claro cuando ustedes lo pueden soñar lo pueden imaginar y le ponen el trabajo le ponen el corazón a las cosas todo se puede si yo lo pude siendo un inmigrante de un país subdesarrollado tan pequeño como Ecuador llegar a esta ciudad a la capital del mundo y hacer algo precioso algo grande en una ciudad que es realmente para mí la mejor ciudad del mundo Nueva York sin hablar inglés como una hija con una hija así madre soltera fui madre soltera desde el Ecuador me traje a mi hija conmigo mis padres mi familia está en Ecuador y aún así humildemente lo digo he logrado lo poco que tengo pues yo creo que ustedes también lo pueden lograr y ese es el mensaje si yo pude que vengo desde lo más bajo porque no tú tú puedes